Yo volveré, dijo Jesús, y a mi pueblo levantaré. Yo volveré, está escrito, y por mi iglesia regresaré. Debes estar preparado, la trompeta pronto sonará. La condición es permanecer, y que seas fiel hasta el final. Me voy con Él, me voy con Él, ya Cristo viene y me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él, ya Cristo viene y me voy con Él. Ya preparé un hermoso lugar, donde quiero que estés conmigo. Ya nada nos podrás separar, por siempre allí estaré contigo. Todos sabrán que yo soy el Rey, verán mi gloria, mi gran poder. Mi reino pronto estableceré, y con mi iglesia yo reinaré. Me voy con Él, me voy con Él, ya Cristo viene y me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él, ya Cristo viene y me voy con Él. Me voy con Él, ya Cristo viene y me voy con Él. Él volverá, hay gozo, hay gran fiesta. Él viene por su iglesia y nos vamos con Él. Cantar alegres, esa es la gran promesa. Al sonar la trompeta, hay gozo, hay gran fiesta. Él viene por su iglesia y nos vamos con Él. Cantar alegres, esa es la gran promesa. Al sonar la trompeta, nos iremos con Él. Me voy con Él, me voy con Él, ya Cristo viene y me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él. Ya Cristo viene y me voy con Él, me voy con Él. Ya Cristo viene y me voy con Él. Ya Cristo viene y me voy con Él.